Que onda fanáticos de Tokyo Ghoul y gente del grupo de Tokyo Ghoul Carnaval en general Este video lo hago simplemente para terminar de explicar lo que varios de los admins del grupo ya estaban haciendo Que es básicamente la interfaz del juego, aunque realmente en este video no me voy a centrar en eso Me voy a centrar más en el multijugador, ya que uno de los admins subió un video recientemente Que no quedó a mi parecer tan explicativo, ya que muchas personas siguen preguntando sobre los puntos, sobre los premios Sobre Kaneki, que es la carta que está en este multijugador en esta semana Y primero vamos a analizar eso, ya después nos vamos con el evento de esta semana Que es el reprint del investigador Kijima, como pueden ver aquí Y aquí tenemos pues la ruleta de su suya UR El evento del 24 ward De Kaneki y bla 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 Ahora si vamos allá En este botoncito que acaba de pulsar es la entrada del multijugador Y para este evento por así decirlo Necesitamos de estos cristales verdecitos que se llaman BP Los cuales pues simplemente se recargan con el tiempo, no es necesario hacer nada más Así que pues vamos a explicar primero que nada Este es el botón para iniciar, encima tenemos el porcentaje El cual nos hace ganar más puntos Y la posibilidad de enfrentarnos a un jefe Aquí en la izquierda tenemos nuestra imagen Y el puesto en el que estamos Más a la derecha tenemos los puntos que tenemos Ahora yo tengo 8185 Y eso me mantiene en el puesto 720 Ahora, en esta parte de abajo vemos gemas Y vemos dos cartas de Kaneki Y arriba unas letras amarillas Que vienen con un número 1000 Esto no significa que me vayan a dar un Kaneki O me vayan a dar dos O diez gemas O más bien no del todo Ya que si me los van a dar En tanto yo me mantenga en el puesto 1000 O debajo o arriba Como quieran decirle Del puesto 1000 Y como saber eso Eso se puede saber en estos dos botones El que acabo de pulsar es el amarillo Que nos dice Los premios que vamos a tener Cuando acabe el 24 Ward Dependiendo de nuestro De nuestro puesto Aquí tenemos que el primero Pues se va a llevar los Los mejores premios De todo el 24 Ward Que son 100 tazas 100 placas 100 metales cuinques 30 gemas Y un orbe ur de cada color Y por supuesto Los tres Kanekis de cada color Conforme vamos viendo Y avanzando en la lista O descendiendo Estos números van bajando Por ejemplo Aquí solo bajan las gemas Y de esas plaquitas blancas Aquí también Se quedan igual En el número 3 Solo bajan las plaquitas blancas Perdón Y aquí es donde empieza a bajar Sigue bajando Y sigue bajando Y Por ejemplo Aquí es el puesto En donde yo estoy En el cual me van a dar Dos Kanekis de cada color Cuando acabe el Ward Si me mantengo ahí claro 30 tazas 30 placas Y 30 metales 10 gemas Y tres orbes De cada color Y conforme avance Conforme avanzamos Esos premios van descendiendo Así que Realmente por esta imagen De aquí abajo No se preocupen todavía Simplemente es Para mostrar Lo que vas a ganar Incompletamente Claro Y en esta pestaña De aquí Tenemos los premios Que vamos a ganar Cuando alcancemos Cierta cantidad de puntos Por ejemplo Aquí yo tengo 8100 Y me muestra Que a los 8500 Voy a ganar 5 placas del CCG En el botón amarillo Hacemos lo mismo Y nos muestra En vez de mostrar Los premios Que nos va a dar Este Al final Nos muestra Los premios Que nos dan Cuando alcanzamos Los puntos Cosa que En la pestaña anterior No hacían Así que Vamos a remontarnos Desde cero Ya que mucha gente Pregunta Que en donde Consiguen el Kaneki Cuantos puntos Necesitan Y como le hacen Bla 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 Así que Vamos a remontarnos Al primer Kaneki Que es A los 800 puntos Aquí lo tenemos Cuando alcancemos La cifra De 800 puntos Nos va a aparecer El regalo Inmediatamente Del Kaneki Y va a estar En nuestra caja De regalos Y así mismo Vamos a ganar Aquí gemas Orbes Diamantitos Como me gusta Decirles Para subir de nivel Los orbes Para evolucionar Y frame points Que se utilizan En la ruleta especial Con que estos Pues realmente Simplemente son Un bonus Por ahora Porque Mucha gente Nada más los usa Para la ruleta especial Ya que Usarlos en la ruleta Normal Solo N o R O Si creo que Solo N y R Cuando Realmente Se pone buena La cosa Es en la ruleta Especial Queen Que acaba De pasar Así que También recomendaría No usar Esos puntos Y también Tenemos que Nos dan Dinero Blablabla Y Este Un poquito Verde Es para ver Nuestro puesto Y aquí Para avergonzarnos De no ser el primero Y aquí Está Y todos Estos Hemos puesto Eh Este Puedo Llegar 664 Rebasándome Por 300 Puntos Lo que Quiere decir Que si consigo 300 puntos Más O 500 Voy a quedar Abajo O más bien Arriba Del 671 Ahora bien Realmente Ya está explicado Todo lo que necesitamos Del guard Simplemente Lo de los jefes Cuando tú Entras A una batalla Pues aquí Está para escoger Tu equipo Y para gastar El cristal Pero Cuando tú Pasas una batalla Si es que Vas a pelear Normalmente O con un jefe Pasan cosas Diferentes Así que Mejor Me saltaré La pelea Y volveremos Cuando estemos En la selección De una nueva pelea O si es que Me sale un jefe Pues Así que Vamos a ver En experiencia Y me dan puntos Ahora tengo Y mi por ciento Me da Lo que tiene Me Complicado Aquí Tenemos tres opciones Pelear Contra Arima Este pequeño Arima Contra El señor Río UR Y contra Canegi UR Simplemente Pues Son Esto muestra Abajo De las letras Azules El Puesto Canegi Tanto Tres mil Río Treinta y tres mil Y Arima Diez Y Como que es gente Que no juega mucho Y aquí abajo Nos muestran Sus compañeros Aquí nos muestra Que Arima En su Recuesta completo Río Solo tiene un compañero Y Canegi Tiene dos Las estrellas abajo Básicamente Nos muestran Dificultad Lo que yo he entendido La placa de bronce Que está hasta arriba A la izquierda Plaza y oro Pues son Dificultades Básicamente Y No significa Que sean Que Simplemente Son Dificultades Retar Por así decirlo Y tú entras Ya a la batalla Aquí la tendré Un poquito difícil Dependiendo del Stage En el que me toque Ya que puedo ganarle A Canegi De uno o dos golpes Ya que es color Contrario Al Arima UR Que yo tengo Pero Aquí dependo Básicamente Del Stage Y Como mi porciento Está en 17 Más o menos Puedo aspirar A 27 puntos O menos Y vamos allá Podemos ver Mi celular Tiene un poco Así que No sé Que estoy Y Ahora veremos Si nos dio un jefe Para poder explicarles Si no Creo que hasta aquí Dejaré este video Vamos a ver Vamos a ver Como les dije Aquí podemos ver Que me dieron 27 puntos No hubo jefe Y pues Nuevo tenemos Lo mismo Son las tres Clasificaciones Por así decirlo Bronce, plata Y oro Y Canegi UR Yomo Y el pequeño Arima UR Ahora tengo el porciento En 21 No sé si eso me dé Posibilidad de un jefe Pero Supongo Que haré esta pelea Que es el último cristal Que me queda Jefe Pues voy a dejar Hasta aquí el video Y si me sale un jefe Y si me sale un jefe Pues lo voy a pausar Vamos allá Unos pequeños mensajes Por ahí Blablabla Así que aquellos que no sepan mucho Cómo jugar O algo así Tengan paciencia No Va a ser Tiene una de las cosas Se vuelve muy Fácil Así que vamos a darle Arima UR Tiene K de vida Ya que El turno le toca a él Tiene 100k de vida Tiene 100k de vida Susuya y la Jason Aunque Como me imaginaba No le hice nada Tiene muy buena velocidad Ya me mató A A mi pobre Susuya No logró darle a Eto Lo cual es Bueno entre comillas Ya que Eto es de color contrario A Arima Vamos a ver cuánto le baja No creo que más de 30k De hecho no le bajó Ni 10k Tenemos a Kijima Que es muy lento Y vamos a activar La habilidad de Fueguchi 2 Para los que no lo conocen Es la Quinke De la mamá de Hinami Y su habilidad es Que me sube el ataque En 300% Y Me bloquea 15k de daño O sea que Si un enemigo Me hace menos de 15k de daño Me va a hacer básicamente 1 Como aquí Bueno no Realmente no Ese Arima tenía bastante daño Supongo Que Lo cual no puedo ver Porque no le tocan Muy buena Y vamos a Atacar un poco Con Eto A estos dos niños Creo que me conviene más ir Por el Que el 56 No me convenía hacer esto Ya que No va a pasar Como siempre Como siempre La habilidad Y La habilidad Y La habilidad Si voy a morir 26k Vamos matando a este pequeño Arima Para que no sea Para que no sea una molestia Kijima No creo que Sea una molestia Como vieron Me bajó uno Nada más Así que Pues le toca Kaj Golaje de nuevo Ok Arima Digo Kijima Es de lo contrario Así que Si no le bajen mucho Esta Arima No me va a ver Dan dos turnos Y en este turno Va a morir Así que Voy a activar de nuevo Mi Teca Pues no morir ¿Verdad? La vida Hace Kijima Ahora este niño Si me va a ver Que hay lag aquí No sé No sé Oslo Politics En Dos 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 ¡Suscríbete! Así que no sé si voy a quitar o subirse al grupo Y ya me queda muy poco espacio en el celular ¡Oh por Dios! No, mejor no Mejor no lo uso Y dejo hasta aquí el video del evento Y bueno, a los que vieron el video, lógicamente Es de Kijima En esta sección que es modo historia Al lado derecho Están los eventos Aquí tenemos tres libritos El que dice cuatro días Es el G de los días Por si no lo sabía Para que se les haga más fácil todo esto Este siempre aparece aquí Y es Desde este evento de aquí Un millón y medio de Un millón y medio de Un millón y medio de la estrategia y si es un SSR solo va a tener 28 de peso entonces las cuinques de rango de personajes que son por ejemplo la Rottenfollow, la JSON-13 entonces 10 me parece y el Proto Arata como SSR va a pesar 12 entonces van a poder equiparlo perfectamente lo que hace el Proto Arata es darle más vida y si es una carta entre paréntesis buena les va a dar muchísima más vida yo llegué a subir a mis cartas como hasta 60 o 70 cada K de vida entonces es muy buena y para los ataques de rango que hace el Búho están muy muy bien están muy bien y aguantas bastante y todas las estrategias del Búho siempre son de distancia y en todas te vas a tardar mucho yo me tardé alrededor de 3 horas en cada uno y realmente es algo muy difícil simplemente es tedioso y hay que tener estrategia yo no he conocido a nadie que la haya llegado así que pues bueno realmente eso ya está ahora vamos con el libro de Kijima pues no es mucho que explicar aquí están los 3 de los 3 rangos 10, 20 y 30 AP estas son las dificultades no se confundan con nada más estas son las dificultades como ven aquí en los títulos con kanjis blancos dice rango 1, rango 15 y rango 40 en rango 10 todos tienen alrededor de 100 de vida en el de 20 tienen un poquito más como 800 casi 1000 y en el de 300 digo perdón en el de 30 AP que es rango 40 ya tienen más vida ya Kijima tiene como 100k de vida ya se vuelve un poquito pero con la estrategia correcta pueden ganarle ahora ¿cuál es esta estrategia? pueden usar dos estrategias aquí o simplemente o tres se podría decir una usando Ryo porque Ryo tiene bonificación en este evento ya que ambos son personajes del juego de Tokyo Ghoul Jail y Ryo pues básicamente es el protagonista y Kijima el antagonista entonces tiene bonificación en este evento lo cual hace que Kijima le haga menos daño a él y Ryo haga más daño entonces esa es una de las estrategias que se usó en un evento pasado aquí les puedo enseñar los míos nos lo dieron en un evento donde se usaban el Kaneki de Tokyo Ghoul Jail y el Ryo de Tokyo Ghoul Jail nos dieron de regalo bueno no regalo sino para conseguir pues entonces con estos cuatro ríos pueden pasar el evento aquí están los cuatro en medio y o con Ryo UR también si lo tienen de amigo si lo tienen en su equipo y la estrategia es que tienen que atacarlo y ya con ese río con todos los ríos ya que como cada uno es diferente tipo de de Kakujou pues va a estar un poquito más fácil no se va a hacer tan tedioso el de 30 AP al menos y otra estrategia es usar a un Kaneki UR ahora no creo no quiero meterme al evento porque voy a tardar demasiado que aquí tengo mi Kaneki UR pero el consejo es y cuando lo tengan sus amigos el rango de de habilidad de pared va a subir entonces cuando él vaya a subirse a la pared va a tener un rango muy 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 grande entonces si está muy alejado el personaje de donde se puede subir a la pared si lo va a alcanzar y eso les va a ayudar mucho ahora hay dos waves o dos olas o dos oleadas o como quieran decirle antes de Kirima lo que tienen que hacer es en la segunda oleada en la primera oleada más bien usar hacer que que su primer personaje mate a tres o a la mayor cantidad posible de investigadores y luego con el segundo personaje terminan esa oleada y en la siguiente oleada usan el tercero matan a uno a los que alcancen a matar dependiendo de las cuinques que tengan o del goal que tengan del personaje y en la segunda ola también cuando le toque a su primer personaje con Kaneki también matan un poco cuando le toque a su primer personaje activan la habilidad de Kaneki cuando activan la habilidad de Kaneki se aseguran de que después en el que están le toque a uno de sus oponentes y cuando le toque el turno a su segundo personaje activan de nuevo la habilidad de Kaneki para que se acumule la habilidad de Kaneki es subir 300% el daño ya todos la conocen entonces eso le va a hacer tener 600% de daño se puede acumular tres veces como ya todos saben y en caso de que no puedan con su tercer personaje acaban la wave puedan o no activar la habilidad de Kaneki acaban la wave y cuando lleguen con Kijima a Kaneki le va a hacer el turno de Kaneki entonces ahí van a poder activar su habilidad y cuando la activen reboten hacia Mado o sea va a estar Mado en su camino tienen que rebotar hacia él lo van a atravesar y tienen que lograr que cuando rebote de nuevo Kaneki vaya hacia donde está Kijima y se suba a la pared entonces cuando se suba a la pared si ya tienen si ya lograron tener 900% de daño a a Kijima lo van a derrotar de dos golpes y si tienen suerte y rebota mucho entre las cajas que están ahí lo van a matar en un solo turno y así que tienen entre comillas ya que a veces se vuelve tedioso y a veces no logran almacenar el daño de Kaneki pero realmente es una estrategia que les sirve mucho les sirve demasiado ya que aunque sea el drop aleatorio lo matan de un turno y no sé si tengan más posibilidades de que les dropee la cuinque o a él pero es muy 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 recomendable y la otra simplemente es tener buenos personajes con buena vida con buenas habilidades y van a poder matar a Kijima muy rápido el punto de eso es no demorarse mucho porque la habilidad de Kijima es hacer que se desangren sus personajes entonces aunque sea por un turno el desangrado es como de 10.000 duele bastante y hay un hay un turno en el cual después de Kijima le toca a los dos otros entonces si no lo matan antes de que eso pase se van a llevar un daño muy grave o puede que hasta pierdan a un personaje así que les recomendaría acabar muy 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 rápido lo más rápido posible el evento digo la pelea perdón y como pueden ver en rojo también puedo explicar eso no me importa alargarme mucho ya llevo casi media hora pero ¿qué estoy haciendo? me voy a me voy a tomar el el tiempo de explicarles aquí tenemos el evento y es muy fácil aquí tenemos las tres tablas esta una una donde muestran los premios en la para esa nos c 2 Gracias por ver el video